El lío que ha montado María Guardiola, la posible presidente de Extremadura, en un futuro, ha estado a punto de perder la cabeza, pues después de todas las chorradas dichas, Vox pidió su cabeza. Pero la mujer ha sido lista y ha sabido recular a tiempo, y las noticias en Vox han sido recibidas alegremente por Santiago Abascal. Parece un buen paso, yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones, y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tenida desde el principio, hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas, y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. Por otro lado, el PSOE ya estaba aprovechando esta estúpida guerra para meter más mierda, y de hecho es que el PP llegó a perder varios puntos en las encuestas. Hasta que Guardiola reculó, y ahora parece que hay paz. Pero si esto se hubiese dilatado más en el tiempo habría acabado muy mal. Sobre todo para el PP, pues perdería Extremadura, quedaría en evidencia, y tendrían que haber destituido a Guardiola. Y es que el PSOE ya empezaba a echar mierda y claro, que reine la paz entre las derechas, da mucha rabia al PSOE, como evidencia sus palabras. Hoy, por ejemplo, también veíamos esa carta, conocíamos esa carta que lanzaba la señora Guardiola a sus militantes. Les tengo que reconocer también que estamos un poco ojipláticos, si me permiten la expresión, porque hace unas semanas veíamos cómo salía la señora Guardiola, cual Agustina de Aragón, haciendo esa defensa de los derechos y de los valores, hasta que se ha dado cuenta que puede perder el sillón. Y claro, ya, cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente, miren, que mis principios no son tantos, ni son tan numerosos, y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros. Así que vamos a sentarnos, da igual los derechos, da igual los principios, da igual la palabra de edad, porque aquí lo importante es el poder. Y es que, sinceramente, el PSOE ya debería dejar de intentar sus estrategias de meter mierda y centrarse en las elecciones, que más que posible van a perder. Pues entre Vox y PP, ya reina la paz como demuestra Isabel Díaz Ayuso. Sobre los pactos, realmente, pues, desear que pasen ya, que dejemos de despistar la situación y para ponernos a hablar de lo que sí ocurre, de lo realmente importante, de lo que pasa en España. Yo lo que no creo es que tengamos que estar todo el día poniendo lo que se llama líneas rojas para hablar de lo que a la izquierda supuestamente le preocupa y estar en su marco mental constantemente, cuando realmente en España pasan cosas gravísimas. Dicho esto, todos tranquilos, por lo que cada día que pasa, queda menos para echar a Pedro Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.